Bueno, Denise Malhebran, cantante y muy amiga también, por cierto, de la persona en cuestión. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Y cuál es la situación por la cual está pasando en el Pelan de Santiago 1? Bueno, conversamos con la Julita que... ¿Cuántas personas serían capaces de convocar a un evento como el que se va a desarrollar este domingo a esta cantidad de artistas, con la connotación que tienen cada uno de ellos que van a estar presentes? Si no es Manuel Lago, como para que la gente se haga una idea de quién es Manuel Lago. Manuel Lago no es solamente el hermano de Sergio Lago, digamos, o de la Pamela. O el marido de la Javira Parra, o el cuñado de la Nicole. No, él es un gestor cultural y la gente tiene que entender que lo grave acá, y lo conversamos con Aldo también, es como la veteranidad de un tribunal y de un juez determina que una persona permanezca detenida, presa, en un lugar donde está lleno de delincuentes, digamos, no siéndolo. Obviamente la familia está destruida en torno a esto. Yo no soy la mejor amiga del Caco. Yo soy una más de las cientos de artistas que le debe el hecho de que él haya construido una mejor escena musical en Chile. Sí. Y por tanto, siento que es un deber ético decirle a la ciudadanía quién es Manuel Lago. Y lo injusto que es que él esté privado de libertad porque independiente de las libertades personales, que todas las tenemos, hay gente que come carne, otra que no, hay gente que defiende, y otros que dicen, oye, déjame, yo me gusta. Hay gente que toma alcohol, hay gente que apteme por religión. Yo creo que cada uno puede optar en la vía de qué es lo que quiere hacer, teniendo la mayoría, obviamente, un criterio formado. Por tanto, esta ley lo que nos pone en la mesa es la posibilidad de discutir sobre algo que está mal hecho. Obviamente ese es el tema. Sí, entiendo lo que tú dices, Denis, pero ¿cuál es la manera, crees tú, que se ha reaccionado respecto a este caso? Claro, claramente acá hay una señal que se quiere dar, aparentemente. Pero por otra parte también a mí me preocupa que aparezcan ciertos actores que se cuelgan de este tipo de situaciones, como por ejemplo el tema del autocultivo, está muy en boda por estos días el tema de la AFP, descubrieron América, parece, porque siempre pasan en épocas electorales, pero acá hay un tema legal. Por lo tanto, lo que dice, por ejemplo, el senador del PPD, Ricardo Lagos Beber, y después quiero preguntarle a Aldo, respecto a ciertos criterios que pueden tener los fiscales o los jueces de aplicar una ley como esta, pero acá claramente hay una infracción a la ley más allá que la ley, bueno, es discutible, esté bien o esté mala. ¿Cuál es la, de alguna manera, el mea culpa que hace Manuel y que hacen sus cercanos a propósito de lo que pasó? Bueno, yo no puedo obviamente ser en este sentido quien responda por eso. Lo que yo puedo decir, como alguien que respeta, digamos, las individuales personales, es que obviamente cada persona sabe qué es lo que quiere y de qué forma lo obtiene. Ahora, como te digo, este tema nos da la posibilidad de hablar sin hipocresía en torno al consumo de marihuana. Y como tú dices, hay gente que se va a colgar y que va a decir, oye, aproveché, me voy a legalizarla. Bueno, cada uno tiene derecho a defender la bandera que quiere levantar. Lo que a mí me interesa en ese sentido, tal como planteabas tú, es por qué una persona como el Caco, lleva un mes detenido, y por qué durante esta misma semana detuvieron a tres chiquillas que tenían una red de narcotráfico con cocaína, donde encontraron la plata, donde vieron, digamos, el delito en Fraganti, y están libres. ¿Por qué el no, ellas sí? ¿Por qué el tipo, el dealer, digamos, que fue sorprendido en esta operación está libre? Entonces, esto es lo que finalmente nos da la oportunidad a la ley de revisar. Absolutamente, y de cuestionarla y de hablarla, y lo hemos hecho en reiteradas oportunidades, a partir incluso del mismo caso y la atención de Matías Vega, en el fondo de... O Ariel Mateluna. Sí, Ariel Mateluna, y tantos otros famosos que han sido detenidos en estas condiciones. Bueno, hasta el Pate fue detenido. Claro, la idea básicamente es poder dialogarlo, poder hablarlo, y poder, como sociedad, ir creciendo a partir del debate. Pero también, si yo me pongo en el lado del abogado del diablo, yo he conocido a Manuel Lago en algunas oportunidades, y creo, por supuesto, que es un tipo, una excelente persona. O sea, no es narcotraficante, vamos. Creo, por supuesto, que sea un narcotraficante. Pero si yo me pongo en el lugar del abogado del diablo, y digo, bueno, existe la ley 20.000. Es una ley que existe, que está, yo puedo estar de acuerdo o no, pero existe. Exacto, pero está operando. Entonces, de alguna manera, algunas personas han dicho, como, es injusta la detención del caco. ¿Él cometió una infracción a la ley? Exacto. Efectivamente, eso es una realidad. Ahora, ¿por qué ciertas personas, como por ejemplo el dealer, han tenido beneficios que el caco no ha tenido? Esa es otra pregunta, pero efectivamente partamos de la base que... De que él cometió esa infracción. Bueno, lógico, obviamente, si no, no estaríamos hablando de esto, digamos. Claro. El punto es, ¿por qué está vista la ley desde ese punto de vista? ¿Por qué si la ley te dice que tú puedes consumir, no se te dan las facultades para poder hacerlo? No puedes cultivar porque el sac no te da permiso, no puedes comprarla, no te la pueden regalar. O sea, no existe el mecanismo, pero tú puedes consumir. O sea, obviamente acá algo está mal hecho y eso finalmente es lo que hace que ocurran estos casos. Ahora, la gente que consume, que lo conversamos y ha sido un tema de mesa durante estas últimas semanas, obviamente sabiendo que infringen la ley para poder adquirir marihuana, tratan de comprar la mayor cantidad posible, cosa que, obviamente, hacerlo una vez y no diez. Esa es la impresión que a mí me queda. Yo no soy consumidora de marihuana, nunca he comprado. Entonces, no te podría decir, mira, uno compra en realidad un kilo para abastecerse un año, no tengo idea. Además, también lo que hablamos con Felipe hace algunos días, que era cuánto es el consumo próximo del tiempo. Es como hay personas que se fuman tres cajetillas de cigarros y hay personas que se fuman un cigarrillo a la semana. Y ojo que también es como médico. Eso depende del caso también puntualmente. ¿Qué has sabido tú? ¿Cómo está Manuel hoy? ¿Cómo ha enfrentado ya hace 36 días? En donde nosotros lo hemos reiterado en muchas oportunidades. Él tiene una productora que da trabajo a mucha gente. ¿Cómo lo está organizando en esta detención preventiva? Bueno, obviamente, Evolución es una de las productoras artísticas más importantes que hay en Chile. Y en ese sentido, yo no trabajo para Evolución. No tengo alguna... No estoy ligada, digamos, a la productora. Pero ha hecho de estos últimos años los eventos más importantes que se han hecho a nivel nacional. Que se han hecho aniversarios de radio, etcétera, etcétera. ¿Y qué sabía de él? ¿Cómo está? Bueno, obviamente, yo lo que sé, lo sé por su familia. Lo sé principalmente por la Denise, por la Nicole o por la Pamela. Y la verdad es que hay, obviamente, en él un sentido de abandono. O sea, de sentir que acá hay una injusticia tremenda en torno a algo que él sabe. ¿Cómo dices tú? Que quizás no debió haber sido de esa forma. Pero ¿por qué está viviendo, digamos, de esta manera esa falta? Cuando todos sabemos que de manera regular no es así. De manera regular, la gente cuando la sorprendan con marihuana para consumo. Todos sabemos que él no es narcotraficante. Por tanto, era para consumo, si era para él y cuánto fuma es otro tema. Debería estar en su casa. Ahora, Denise... Entonces, ¿por qué está detenido? Finalmente es la gran pregunta que nos hacemos todos. Ahora, perdón, yo tengo un caso personal del cual obviamente saco los resultados. Y es que uno no puede hacer la acusación formal. Pero yo tengo la impresión de que esto se usa. Se usa de una manera, para ejemplificar, digamos, el castigo de la ley. En el caso de mi padre, mi padre estuvo nueve meses preso en una cárcel de alta seguridad, acusado de ser un financista de una red de narcotráfico. ¿Por qué? Porque jamás lo sorprendieron con un gramo de droga. Pero alguien denunció. Y esta ley permite, en ese sentido, que cuando hay una denuncia anónima y cuando se hace algún tipo, se establece algún tipo de vínculo con alguien, está ahí frito. Estuvo nueve meses preso, pero finalmente uno dice, ¿para qué? Bueno, para que se diera obviamente públicamente esta visión de que... El papá de... No, y acá cualquiera cae, que es lo que uno ve un poco de lo de caco. Finalmente tu papá salió libre. Absuelto, nunca tuvo nada que ver, pero la vida de mi padre se destruyó. ¿Quién responde frente a eso? ¿Quién responde frente a lo que está viviendo la familia del caco? Porque, claro, en el caso de mi papá ni siquiera existía la presencia de droga. Entonces, todas estas incógnitas que nos abre el caso del caco y que la gente reclama en redes, ¿por qué con el caco sí? Y lo dijeron antes, digamos, que es como que uno descubre esto hoy día. O sea, no, yo lo tengo clarísimo hace muchos años, porque en mi caso también las personas dicen... Sí, pero que también las personas dicen, claro, porque es el hermano de Sergio Lagos, porque es músico, porque está conectado con la música. Entonces, claro, ¿por qué no se hizo esto con otras personas que también pueden estar en la misma condición que él? Exacto, estoy totalmente de acuerdo con la gente. Acá no debería estar preso nadie. Nadie que sea consumidor. Ni siquiera consumidor de otras drogas, digamos. Acá debería estar persona narcotraficante. Y no están, porque los peces gordos sabemos que no caen. ¿Esto puede ser un montaje, según tú? Yo creo que hay una utilización de todas maneras. O sea, no me cae ninguna duda que existe una forma de dejar presente, digamos, de que usamos un caso emblemático, porque de esa manera damos una señal a la ciudadanía. No creo que sea la manera correcta, porque cuando estamos hablando de drogadicción, estamos hablando de una enfermedad. Absolutamente. Esto no se trata de piratería, por ejemplo. No se trata de... No se trata de alcohol, también. Exacto. Sí, claro. Ahora, un doble estándar, perdóname, pero de así una magnitud, porque todos somos consumidores de drogas lícitas, digamos, y sabemos que tienen bastante más daño que la marihuana.